Y seguimos acá en Espléndidos para todo el país. Ahora sí, la entrevista que estabas esperando, lo tenemos al aire, ahora lo voy a presentar. Él es actor, humorista, imitador, músico uruguayo. Sí, el mejor. Está Pichu Estraneo acá en Espléndidos. ¿Cómo estás, Pichu? Hola, ¿cómo estás, amiga? Un placer. Una tarde fría, ¿no? Estás frío como aliento de pingüino, pero bueno, arriba. Como aliento de pingüino, tal cual. No, te juro que hace frío, Pichu. ¿Vos saliste? Yo salí y casi me muero. Sí, sí, sí. Hoy tempranito ya se hacía... Estaba frío como gas de esquimal. Terrible. Ah, te la sabés toda para el frío. Qué placer. Esas risas las conozco, esas que ponen de fondo. Y bueno, y bueno, pero tenemos que reírnos. Porque, ¿sabés? Lo mejor que hay es la risa para estos momentos y para siempre, en realidad. ¿O no? Sí, sí. Siempre que se pueda, ¿no? Hay gente que repite, no está pasando tan, tan... para nada bien. Sí. Le cuesta, le cuesta la risa. Sí, lo que pasa... Pero bueno, la risa es sanadora, ¿no? Que se pueda reír, hace bien al alma y hace bien a todo, al cuerpo, a todos los órganos. ¿Vos sos siempre igual, Pichu? O sea, ¿estás así contento de buen humor? Por supuesto tendrás tus días, pero es así tu personalidad. Sí, sí, yo soy un loquito de la guerra que siempre ando... ando tratando de alegrar a mis amigos, a mis compañeros, a todo el que pueda, ¿no? Viste, siempre me... mi mujer me dice, ¿podés parar un poco? Basta, ¿no? En los grupos de WhatsApp, y le hago voces, y le hago chistes. Y yo qué sé, pero es una manera también un poco de brindar un poquito de buena onda. Sí. Y en estos tiempos, ¿no? Que uno también escasea trabajo, porque yo la verdad que yo estoy ahora en ESPN, a la noche, pero tampoco, me entendés, no es una locura que antes, por ejemplo, había más movimiento, había más laburo. Pero ahora uno está de casa, haciendo ese programa, ¿viste? El programa por tipo Zoom, ahora... Claro. Es muy loco, ¿no? El cambio, ha sido muy loco todo el cambio, ¿viste? ¿Viste? Y que sí, que para los artistas, para la gente que realmente le gusta el movimiento, más como nosotros, vos imagínate, de estar en Cinco Disical que hacíamos locura tras locura, ahí como veníamos, saltábamos, a estar sentado en una sillita, es jodido, ¿viste? Pero bueno, lo que hay, hay que allornarse. Más, Pichu, que lo tuyo era también ES, porque va a seguir, muy social, muy con la cara del otro, con la risa del otro. Ustedes son muy compinches, entonces eso es lo más divertido. Claro, pero yo no le contaba la otra vez. Sí, por supuesto, Daniela. No solo eso, sino, no con los compañeros de uno mismo también, con los cámaras, con los muchachos, con todo. Yo creo, eso es lo lindo, es un equipo de que todos participaban, ¿viste? Entonces, este, es un gran cambio el que estamos viviendo, ¿viste? Pero, pero bueno, está, hay que, hay que seguir para adelante y, y de alguna manera, hay que, como decir un amigo, hay que reinventarse, hay que ayornarse. Y bueno, yo que sé, buscar, yo, por ejemplo, ahora también, ¿viste? Busqué reinventarme en el sentido para mí, ¿no? Sí. Sí, por ejemplo, sin fines de lucro. Y a veces, por ejemplo, me mandan, me mandan videos y yo le pongo la voz, ¿viste? Yo hago la voz de Homero Cinco y eso. Entonces, con un amigo que me manda como unos videos, digo, tal, yo, yo te hago la voz, y le hago la voz, yo qué sé, de Batman, ¿viste? La de Batman, qué, qué maravilla. Te encanta Batman. Ah, el Batman, estoy práctico de Batman. Batman es el nuevo. El nuevo. El último que hablaba así, decía, oye amigo, ¿cómo estás? Tendremos que ir a luchar con la justicia. Dice que tiene un dispositivo. Sí. Pero en realidad, el otro día también, un compañero, ahí está, sí. ¿Viste? ¿Viste lo que es, Charlie? Ahí está. Para vos, Pichu. Un capo, un capo. Esa es la vieja querida de Adam West, porque yo no soy tan fanático de Batman. Yo cuando era chico miraba la saga de Adam West. Claro. El verdadero Batman, ¿no? El nuestro, porque tenemos la misma edad, Pichu. El nuestro. Ah, bueno, perfecto. Sí, yo parezco más joven, pero tenemos la misma edad. Ah, qué grande. Somos de los fines de los 60. Claro. Casi cuando, antes que el hombre llegara a la luna. Pero, escúchame, yo tengo ahora, he aprendido a lucrar con mi edad. Tenemos un programa que se llama Mujeres 5.0. Muy bien. Y sí, ya que tenemos la edad, la aprovechamos, ¿o no? Ahora, como aquel, mi chiste acordó un chiste, un astronauta, ¿viste? Le hacen un reportaje que el astronauta le dice a Pedro Díaz, bueno, gracias por el espacio. Pensé que me gusta tu humor, porque ayer, bueno, obviamente, Vito, yo te conocía, obviamente, pero estuve mirando un montón de videos, un montón de programas, tu Instagram, que tiene más reproducciones, tus videos, es impresionante, ¿te diste cuenta? Y yo pongo eso. ¿Cómo me hace reír, pichu? Yo en Instagram lo uso para eso, algunos me dicen, oh, loco, que es un montón de gente. Sí, pero yo lo uso para darle al día, nada más, no, 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 no. Claro, te sale solo. Muchas reproducciones, es impresionante, aparte me has hecho reír. Tenés un humor muy sano, muy lindo, como vos decías en un programa que el uruguayo está más acortonado, decías vos, no lo digo yo, más respetuoso. Pero es lindo ese humor más naif, sin malas palabras, me gusta. Y yo nací con ese humor, me cuesta hacer un humor un poco más agresivo, o de repente con malas palabras, hemos dicho malas palabras, por supuesto, pero digo, me gusta más el humor boludo, vamos a cerrar, el de los reos, yo qué sé, yo era fascinado, mirá cómo será que me tatué los reos, yo tengo tatuado los reos, porque a mí me encanta ese humor, ese humor de ese chiste, por ejemplo, no sé, ahora, un chiste allornado al momento, señora, usted que va a hacer las compras ahora, cuando vaya al supermercado, compre dos leches, porque la tercera era vencida, siempre. Claro. ¿Viste? No, no, pero esa es la vida misma, ese es el humor para vivir feliz, ¿o no? Sí. El rápido. El rápido, tipo, mamá, mamá, en el cole me dicen yogur, y bueno, no quedes por vencido, hijo. Ay, bueno. No, esto es para una psicopedagoga, te diría, ¿eh? Para incentivar a los chicos. Y chiste, chiste hay de todo tipo, para todos colores y los que vos quieras. Sí. Siempre yo digo también, el chiste es con la intención que vos lo contás y con la alegría que vos lo podés contar. Claro. Y en el entorno que lo podés contar, ¿no? Por eso los rebos, inventamos los rebos porque era una manera, era una plataforma de alguna manera para decir chistes malos y boludos, pero escudados con que eran los rebos, los rebos, boludos. Y no, pero está bien. Y sí, digo yo, no sé. Y sí, me dice. No, lo que pasa es que, viste lo que hablábamos hace un ratito, es tan importante el humor en estos momentos. Incluso a vos es una herramienta fundamental para llevarte bien con la gente, ser entrador, para encontrar un trabajo. O sea, ese chiste rápido, el humor. Yo sé que tenés, vos te has casado con tu primera novia. Sí. Toda la vida. Así que no has utilizado esta herramienta para el levante, porque yo le digo siempre que el humor atrae mucho a las mujeres. Bueno, pero sí, sí. Dice que como ahora, eso es según también. Yo qué sé, vos podés hablar con chicas de la mejor manera. Y la ponés contenta. Sí, claro. Yo tengo muchas amigas también así de la profesión y hablamos y bueno, y jodemos. Pero, claro, es un arma para el que está soltero o para el que de repente se para o algo. Es un gran arma. Yo tengo compañeros que se han casado con mujeres hermosas y buen humor. Claro. Porque de repente no son tan, los humoristas de la gran millonía no somos tan agraciados. Pero bueno, ahí tenés, yo qué sé, un ejemplo, poner un camping. Con Nadine Duma, preciosa. Álvaro Navi, Waldo, que hoy es su cumpleaños. Con la Escudero. Y bueno, viste, pero son chicos que, bueno, mediante el humor también un poco les sirvió mucho para poder tener su compañera de ahora también. Viste, es muy importante, muy importante. Hace un ratito estabas hablando porque tengo un montón de preguntas de los oyentes que ya me hicieron antes de venir al programa. Mirá los chochos que están que hablara con vos, ¿eh? Para vos. Porque hablaste de los tatuajes. Dicen que vos tenés todo tipo de tatuajes. Preguntan si te falta alguno, tenés ganas de hacerte uno más, si te faltó alguno. Siempre hay lugar para un tatuaje. Siempre, siempre. A ver. Yo creo que siempre. Yo estoy esperando, estoy esperando una hazaña deportiva uruguaya, ¿viste? Ah, mira. Pero bueno, para tatuarme. Ahí está. Es difícil, cada vez más difícil. Ahí está. Pero bueno, yo qué sé. O de repente alguna frase que te guste o algo, no sé, yo qué sé. Van surgiendo momentos del tatuaje. Lo que sí es que tenés que siempre digo y aconsejo, como a mí me dijo el tatuador que me hizo la gran mayoría de los tatuajes que tengo, César, que es un amigo. Pero vos cuando te tatúes, tatuaste algo que realmente sientas y sea de corazón, porque eso te va a durar toda la vida. Claro. Entonces vos pensá bien, si estás en duda no te lo tatúes. Tal cual. Eso sí. Pero si vos te tatuás algo que sea de corazón, que sea algo que a vos te gusta, que sentís. Y mis tatuajes son todos así, son todos los que me gustan. Tengo tres de Batman, de Freddie Mercury, de mis soldadores, mi ídolo. Me imaginé. Tengo dos de Freddie Mercury, uno de Queen. Tengo el de los Rebo, tengo uno que es un árbol con todos los nombres de mi familia. Claro. Tengo el árbol de la vida, tengo las iniciales de mis hijos. Tengo un gladiador con los colores de mi equipo de Uruguay, que es Racing Club de Montevideo. Después tengo otro que es un indio charrúa con color Uruguay. Mirá. Yo realmente tatuaje que significan algo para vos. Claro. Y aparte son muy valiosos en sí mismos, porque el árbol de la vida y el árbol familiar es fundamental. Tus hijos fundamentales. O sea, es para toda la vida. Y la familia es el motor que te arrastra para toda la vida. Totalmente. Ahí dijiste algo de fútbol, me preguntan acá, dice, la camiseta de fútbol que soñás tener. Porque dice que tenés un montón de camisetas, hasta la de Messi firmada. ¿Puede ser? Tengo una, sí, tengo una que me firmó lío. Hace mucho tiempo. Me da una vergüenza porque yo me acuerdo que... ¿Por qué? Te explico por qué la situación. A ver. ¿Qué pasa? Yo hacía de Messi, creo que fui el primero que hice de Messi en la televisión. Allá en el Mundial 2006, cuando Messi debutaba más o menos en los mundiales. ¿Messi, vas a irte del Barcelona? Bueno, sí, hay que ver. Yo creo que hay que ver lo que dice Guardiola, ¿no? Yo tengo la propuesta de Manchester City, pero bueno, hay que hablar los papeles con el Barça primero. ¿Viste? Me quedó re claro, ¿eh? Muy bien, muy bien. Y bueno, y haciendo a Messi, me contratan a mí en un evento donde estaba Messi, donde estaba Lío, que era la aerolínea donde él viajaba. Y bueno, y ahí yo, se iba él y entraba yo como trucho a hacer un sorteo, regalar de entrada, ¿viste? Y camisetas. La gente se reía. Y en un momento, como yo sabía que lo iba a ver, ¿viste? Me compré una del Barça, pero una trucha en el once, una truchada. Y me dio una vergüenza. En un momento le digo, no me firmás. Y me quedó mirándolo como diciendo, esta truchada me das, hijo de puta. No, ¿sabés qué? Y me la firmó. Y te la firmó. Sí, tengo la camiseta esa del Barça más trucha que, ¿sabés qué? Sí, pero ¿sabés lo que vale ahora? Sí, claro. Escuchame. Sí, sí, sí. Tal cual. Y tengo una cuenta. Pero la que me gustaría tener, a ver, no sé tantas, porque yo soy, me encanta mucho todo el fútbol europeo. Pero hay una que me gustaría tener, que siempre me encantó, pero es muy difícil. Una del Borussia de Mönchengladbach, se llama. Que jugó la final con Boca en el año 78. Fue la primera final que jugó Boca. Yo soy de Boca, claro, pero siempre me encantó ese equipo. Y siempre la quise tener. Por algún día capaz que una réplica, habría que hacer una réplica. La Borussia de Mönchengladbach. Hablame en ruso, si querés. Te vi en un programa hablando en ruso, a tu manera. Mirá, sos simpático. No, ruso yo aprendí cuando fui al Mundial. Era, привет, das Vidaña. Hasta mañana. ¡Nasda Lovia! ¡Nasda Lovia, salud! Igual, si me decís cualquier cosa, yo te creo. Porque como... Mirá, y después aprendimos con Nasa que jodíamos. Y decía... Quisiera salir conmigo esta noche. Ah, ¿y qué te contestas? No, íbamos por la clase y le cantábamos las chicas jodiendo. Decíamos... Y bueno, pero ahí ya ibas practicando. Mirá que vivo. Muy bien. No es fácil el ruso. Tomamos jodos. No es fácil. Es más difícil. Pichu, yo fui a Rusia y no me entendía ni con el señor que me tenía que servir la comida. No nos entendimos y no hubo forma. Le explicaban en inglés lo que yo... Yo quería unas papas nada más. ¿Por qué son tan distintos? No le entendí. Se enojó conmigo, nunca supe por qué. Sí, una vez... Y te hablan en ruso, que parece que te están puteando hablando. Sí, estábamos con Nazareno, ¿viste? También fuimos... Claro, le caímos medio tarde. Como dice que yo cierra medio temprano. Sí, sí. Le caímos tarde, medio que pedimos ahí como pudimos. Y no lo entendían. Nosotros queríamos una cosa y tampoco... Le dijimos comiendo esto. Yo creí que traigo hamburguesas de última. Y cerveza. Y nos trajo la cerveza y la puso media onda mala. Y pa, la puso en la mesa y digo, uh, la mierda. ¿Viste? No, no, tienen un carácter. Yo me pelé, pero no sé por qué me pelé todavía. Sí, sí, sí. No entendí. Sí se me enojaron los rusos. ¿Viste? Aparte con el humor tuyo, ¿viste? Para hacerte enojarse con vos. Si la llave era decir la ensalada rusa. Capaz que te entendían. ¿Qué es eso? Capaz que te entendían. Otra pregunta que me hacen los oyentes, que esto es imperdible. ¿Tenés una voz para cantar? No, no, es impresionante. Freddy Mercury, un poroto al lado de Pichu. No, no. No, ya sé que no, no sé. No, yo siempre tuve facilidad un poco para hacer voces. Pero cantar, sí, siempre de chico. Yo de chico canto. Sí. Canto folclore, ¿viste? Yo de chico cantaba folclore, tocaba la guitarra, siempre toqué la viola. Y siempre el canto está como en mi vida, ¿viste? Y yo tengo, cuando hago los shows, tengo una rutinita que son todas imitaciones de cantantes, ¿viste? Tipo Vicentí, Colbaiano. Nino Bravo. Nino Bravo, un ídolo de mi vieja y mío. Te canto un gachito, ¿viste? A ver. Te quiero, vida mía, te quiero noche y día, solo vivo para ti. Te quiero con ternura, con miedo, con locura, solo vivo para ti. Porque te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Y hasta el fin te querré. Ah, pero me gustaste más vos que Nino Bravo, ¿qué querés que te digo? Maestro, 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 pero por favor. A capel, a capel. No, pero fuera de broma, qué linda vos que tenés. Tenés una amplitud vocal, no sé cómo se dice, pero muy bien. Sí, registro. Registro, ahí está, gracias. A veces puedo, de repente, hacerte una nota alta, como lo bajas, también, entonces, un registro para hablar más o menos prolijamente y bien, un registro bastante amplio. Sí, la verdad que sí. Pero yo no soy barito, no más que nada, viste, barito. No sé, pero cantás. No, porque hay veces que con el tema de las imitaciones, de las bromas, uno pierde ese tema que es fundamental. Yo digo, qué bien que canta, muy bien. Y después de las últimas imitaciones, por ejemplo, que les mando a mis amigos, a Raúl Lavier, viste que, mira, Raúl Lavier, ¿qué haces, querido? ¿Cómo andás? Escuchame la cosa. Qué frío, ¿qué haces, no? Atapate bien, ¿eh? Se va a bujar, todo eso, porque está complicada la cosa. Viste que, más o menos, el tono de Raúl. Aparte, hoy te digo, está, para que nos diga eso, Raúl Lavier, ¿eh? Sí. Y para cantar un lindo tanguito, también. Qué lindo, qué genio, por favor. Hacemos lo que podemos. Hacé bastante. Le voy a contar a los oyentes, que recién me escribe Pichu, la primera vez que me pasa, me dice, ya está listo, ¿eh? Qué divino, no, nunca me había pasado. Sos un amor. Pero contale, porque yo también, porque yo soy bastante puntual, soy bastante puntual, porque estoy esperando que me atienda el peluquero también. Ahí está, muy responsable. Muy responsable. Tiene la niñera calambrada, ya ve. Ahí está. Muy bien, bueno, muchas gracias, Pichu. Cuando digas vamos al corte, ahí va. Ahí está, vas al corte, de verdad. Él sí que se toma las cosas así, puntualmente, ¿eh? Nada de entender metáforas. Él es así. Va al corte, va al corte, ¿o no? Directo, directo. Directo. Bueno, ojalá. Muchísimas gracias por este momento. No, por favor. Me encantó. No me lo esperaba, me encantó. Me encantaste. Eso es un amor, un amor, Pichu. Un beso para toda la gente que escribió, a la gente que está escuchando. Sí, gracias. Bueno, a meterle onda, a meterle mente positiva, que bueno, siempre que llovía paro, como decía mi madre. Exactamente. Esto es un paréntesis. Ya vuelve todo lo lindo de la vida. Entonces hay una gente que tampoco no es tan fácil, pero bueno, hay que meterle para adelante. Hay que meterle para adelante, tal cual. No tenemos otros. Escuchame, Pichu. Muchísimas gracias por este momento. Y ojalá un día te pueda conocer y vengas acá al programa, no sé. Cómo no. Estamos en contacto ya, así que... Bárbaro. Bueno, lindo corte de pelo. Un besito. Ah, vale. Un besito. Chao, Pichu. Gracias. Chao, muy bien, Pichu. Gracias. Ay, qué divino que es. Pichu, por favor. Qué amor. Me deja pensar que ya estoy con una manito como diciendo estoy firme acá, preparado. Nunca me había pasado. Imitó, cantó, hizo chistes. Superamos, eh. Alejandra Weisblad de AGW Prensa. Aprobé. ¿Ya con Pichu? Hernán Rago también, que lo ama. A todos los oyentes que nos dejaron las preguntas. Un santo, Pichu. Es para quererlo para siempre. ¿Qué vamos a hacer? Ya forma parte de Espléndidos. Bueno, ¿qué hacemos? Temita musical, enseguida volvemos. Uno cortito y volvemos con una noticia. Una, una y volvemos. Vamos. Espléndidos con Daniela Rago.